Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y hoy vamos a continuar con Assassin's Creed Unity, una misión más principal, ¿de acuerdo? Esta vez es en el Café Theater, no sé si esto lo tenía, me lo habían marcado creo que antes en el mapa, porque no es la primera vez que veo lo de café teatro este Y ya había leído algo, había leído algo acerca del café este que era muy famoso en una época, en una época muy concreta de Francia Pero sin duda ha visto tiempos mejores ¿Qué puedo hacer? Prestaré atención a cualquier oportunidad que se presente, también podrías intentar hablar con el intendente para reformar el propio edificio Ahora no me sobra el dinero precisamente Eres libre de invertir como desees cualquier ingreso que genere el café, el dinero se depositará en el arca del estudio Y cuanto más mejor es el lugar Más beneficios Exacto Quizá descubras también que crear nuevos cafés en otros distritos sería muy rentable Merci Vale, entonces esto va a ser como la base de nuestra economía ¿Esta es la misión? ¿Ya está? ¿Ya nos hemos pasado la misión? Esto es una mierda, ¿no? Esta va a ser la base, entonces como estábamos diciendo, la base de nuestra economía ¿Qué es eso de ir para allá? Esto tiene que ser entonces el arca del dinero A ver, vamos a ver, despacho del intendente Todavía tienes algunas reformas pendientes, puedes mejorarlo comprando... Puedes mejorarlo comprando reformas y aceptando misiones de la gerente del café Recoge tu ingreso 20 de 80 Sí Los vamos a coger ya ¿Cuánto dinero tengo en total? Es que... Y ya voy a aprovechar Voy a aprovechar para decir una cosa muy importante Que mi canal ahora mismo no tiene mucha gente, ni mucho menos, ni nada, ¿no? Pero si alguien quiere comentar, por ejemplo, en los comentarios Pues mira, pues no hagan las misiones secundarias Porque yo a lo mejor me voy a dedicar a las misiones principales y ya está Y yo a lo mejor, por mi cuenta, pues voy limpiando un poquito el mapa, ¿me entiendes? Voy cogiendo cofres, voy haciendo misiones Esto creo que son lugares rápidos, a ver, viajes rápidos a Versalles Que supongo que habrá alguna misión ¿Me entendéis? Que puedo hacer un poco de limpieza del mapa Haciendo algunas misiones, atrapando a algunos ladrones, etcétera, etcétera O lo de las fisuras también, porque esto era lo de las fisuras No, esto es un artefacto, vale, vale Bueno Que si a vosotros os interesa hacer también misiones secundarias Que me lo digáis y yo las grabo Las principales, ahora las primeras no las voy a grabar Hasta que no vean los primeros comentarios Pero así lo dejo un poco más de... Más de... Por lo menos dicho, ¿vale? Que si lo queréis, que me aviséis Que de mientras yo voy a hacerlo fuera de cámara Voy a hacer lo que son las misiones secundarias ¿Vale? Las misiones principales, sí Reformar Vale, entonces Yo tengo 3.545 Y a mí No me parece mal empezar a reformar Porque ya que va a ser el principal Mi principal fuente de ingreso Yo por lo menos lo voy a... Lo voy a... Le voy a meter... Me voy a gastar todo el dinero que pueda, ¿vale? A ver, entonces son Tenemos distintas partes Tenemos la planta inferior Salón, exteriores Plantas superiores Y toques finales Entonces Este dice... Para mejorar el salón Contrata a un arquitecto para reformar el salón Requiere reforma previa Que será... Supongo que esta, ¿no? Vale, bien Entonces Contrata a un arquitecto para reformar la planta inferior Claro, sí ¿Me gasto eso? Sí Los trabajadores que reformaron el ala principal Encontraron una pequeña estancia escondida tras la cocina Puede que su contenido te interese Eh, eh Hay una nueva sala disponible La planta inferior Vale, perfecto Han reformado la planta inferior Y han descubierto una nueva sala Vale, perfecto Entonces esto aquí no se puede hacer nada Que esto me pertenece... Mío Pone, mío Tuyo El salón Ahora ya me pide mil Requiere una reforma previa Pero si ya hemos hecho Ah, vale, no Espérate Que habíamos hecho Ah, no Espérate A ver Planta inferior Salón Que ya lo habíamos hecho Después Exteriores Que no Superiores Que no No, vale Pues entonces el salón Contratar a un arquitecto Para seguir mejorando el salón Parece que los antiguos propietarios Tapiaron una estancia del salón principal Ahí había algo que podría interesarte Vale, hemos descubierto dos salas nuevas Vale Habrá una tercera Que me lo permita Tres mil Sigo teniendo tres mil Planta inferior Que dice que es mía Salón Que es mía Que se supone que ya no puedo hacer Absolutamente nada, ¿no? Ahora ya sí que me deja reformar El exterior Contrata a un arquitecto Vale, perfecto Sí, sí, sí Yo había estado aquí Yo había estado aquí Justamente en ese pozo Y buscando un artefacto En la misión en secundaria En la misión en secundaria Que yo me entretuve un poco Para Vi que a través del ojo de halcón Había algo en el suelo Pero no sabía cómo llegar Ahora Ahora sí que voy a poder llegar Ahora con la reforma esta Vale, vale, vale Pues no lo sabía Después ¿Qué más? Esto ya está reformado Después Exteriores Ya también está todo Vale, perfecto Y las plantas superiores Me piden cinco mil Eso sí que de verdad Que no lo tengo, ¿vale? Entonces Reformas Tengo tres de... A ver Esto ¿Qué es el dinero? Que todavía no puedo recoger el dinero A ver Se supone que A ver Uy, tío Esto, claro Esto ya ha cambiado, ¿eh? Esto ya ha cambiado Esto ya ha cogido Esto son Misiones Esto es una misión Me dan 500 No está mal Pero a mí Lo que me interesa Es encontrar Las habitaciones secretas Que posiblemente Estén aquí Esta Esta creo que era Una habitación secreta Por la que hemos encontrado La inferior Sala de clubs Una animación Que no me la he esperado Para nada Bienvenido al club De los asesinos Messier Supongo Que este lugar No está abierto Al público Ciertamente Es un club privado Para nuestros hermanos Y hermanas De la orden Pertenecer a una sola Sociedad secreta ¿Ha pasado de moda? Ciertas misiones Son demasiado duras Para un asesino Solitario En esos casos Muchos prefieren Trabajar con el mismo Equipo habitualmente Así aprenden Los puntos fuertes Y débiles De cada uno Y entienden Cómo actuarán Ante una crisis Mantener un club Facilita la organización De los equipos Supongo que es mejor Que recurrir Al primero Que tengas a mano Es cierto Esto tiene pinta De Lo Bueno Yo es que Voy a hacer referencia A los otros Assassin's Creed No a los modernos Sino a los que Conocemos Anteriores Precesos Vamos a decir Anteriores Al Unity Entonces Como en el Flash 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 El Por ejemplo Que también Podíamos enviar A asesinos A hacer misiones Fuera Tiene que ser Algo así Eso la verdad Es que Me gusta Ah no Ah no No Crea o únete A un club Ah no 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 Esto no es eso Esto no es eso Esto es online Esto es online No 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 Después Esto es lo que más Se caracteriza El Unity Porque realmente Tiene Crea o únete No A mi nada De esto A mi me interesa A mi todo lo que sea Así tipo online A mi me interesa Ahora mismo La aventura El online Aparte de que ya Es un juego antiguo Que ya no habrá Mucha gente jugando Realmente El online Es que no me No 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 Es que no me casa Tío No Que no me hace Gracias Uy Vale Entonces Esos son Más catacumbas Que nos llevarán Posiblemente Allí al A nuestra sala Y por aquí Era para subir Por aquí Era para subir Es verdad El online Yo no digo que esté mal Simplemente Que yo no me llevo bien Con lo online Que yo prefiero Yo prefiero ir a mi bola Con la historia Y demás Que más Si había una habitación Secreta Estaba por aquí La habitación secreta Posiblemente A ver Esto que es Explora el café Theater A ver Despacho Despacho del intendente Recoge tu ingreso O usalo Para reformar el edificio Eso sí lo sé Eso sí He estado ahí Sé dónde está Galería de recuerdo Accede a los recuerdos Sala de entrenamiento Vale Habitación de Arno Ahí arriba Justamente Lees las cartas de Elie Y echa un vistazo A tu perfil Y a tu selección De equipo Sala del legado Accede a tu Atuendo Atuendo del legado Pongo que serán Todos los Salas del club Que no me interesan No me interesan Es que de verdad Lo había confundido Con esas misiones Que tú mandabas Por ejemplo A asesinos Es que también Esta no la conozco Espérate La sala Los enigmas De Nostradamus Para desbloquear ¿Qué? No lo he visto No lo he visto Pero bueno Este se supone Que es la de los recuerdos ¿No? Esto que es Mis contactos En juegos en línea Nada, nada No me interesa Esta es la del superintendente Este es el pozo Que me interesa Mi habitación Está ahí arriba No Vamos a subir por aquí Esto era la sala De entrenamiento Es esta, ¿verdad? Que estaba el tío aquí ¿Ha venido a pelear? Como dices Un combate de prueba Un asesino debe estar preparado ¿No es nuestro precepto Trabajar en la sombra Sin que nos vean Y todo eso? Esto es para emergencias Es mejor practicar aquí A salvo Que pelear con rufianes En las calles ¿No? Sí Tú sé Vale Sí, sí Pero que ahora mismo No me interesa Chicos Lo voy a dejar Lo voy a dejar por aquí No, no Es decir Que ya luego Yo voy a investigar Un poco por mi cuenta ¿Vale? Vamos a ir a otra misión Que la teníamos aquí al lado Vamos a ir a otra misión Vamos a ir a otra misión Vamos a ir a otra misión